En efecto, un momento esperado por muchos se llevó a cabo este domingo 11 de agosto acá en la Catedral de San Isidro de El General porque se realizó la develación del mosaico de San Isidro del Labrador que como pueden ustedes apreciar a mi espalda, pues se encuentra embelleciendo ya este templo católico esa imagen fue colocada al fondo del presbiterio hubo una actividad bastante bonita y hasta serenata precisamente al santo patrono San Isidro del Labrador ¡Veamos! ¡Qué bonito se siente si vamos aplaudiendo! ¡Viva San Isidro! ¡Viva San Isidro del Labrador! Tan linda es mi cosa rica Que la Virgen de los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Su mano ha creado a la juela A Cartago, Punta Arenas y Limón Bueno, como ustedes pudieron observar, fueron muchas las actividades que se concretaron después de la Eucaristía de las 10 de la mañana para realizar la develación de esa imagen que tuvo un largo proceso de restauración y es que este mosaico mide 3 metros 20 de ancho y 5 metros 10 de alto fue parte de un proyecto de restauración recordemos que la Catedral de San Isidro del General ha sido sometida a una serie de mejoras que incluía el Cielo Razo también el Presbiterio que se realizaron algunas obras importantes y otros proyectos también por lo tanto se hizo la contratación del artista nacional Silvia Lacks quien realizó un trabajo muy minucioso para la restauración de este mosaico se llevó a cabo todo un proceso de reconstrucción del vidrio en el taller de la artista que se ubica en San Rafael de Heredia se hizo todo un proceso para bajar este mosaico que se encontraba precisamente al frente de esta iglesia y posteriormente se trasladó hasta acá a la Catedral de San Isidro del General y posteriormente comenzaron los trabajos para colocarla al fondo del presbiterio todo lo que fue el proyecto de restauración tuvo una inversión de 26 millones 400 mil colones nuestra imagen de San Isidro fue confesionada en Italia con mosaico veneciano fue colocada en la pared del fondo sobre el altar mayor a finales del siglo XX principios del siglo XXI fue trasladada a la entrada de la Catedral justamente donde nuestro obispo Delfín Quesada soñó con la colocación de un vitral que tuviera como representación a todos los agricultores de esta zona en octubre del año 2023 en el marco o contexto de la restauración de la Catedral la imagen se baja de este sitio descubriendo el deterioro en que se encuentra o se encontraba fruto del paso del tiempo y las inclemencias del mismo sol lluvia viento humo humedad entre otros la imagen es trasladada al taller vitrales LAX arte en vitrales ubicado en San Rafael de Heredia ahí permanece por un periodo de nueve meses después de unas cuantas visitas que realizáramos los miembros del consejo de asuntos administrativos de la parroquia para ver los avances llegó el momento de que la imagen volviera a San Isidro así que muchas personas pues ya pueden observar ese gran mosaico como les mencionaba de gran tamaño que se ubica al fondo del presbiterio faltaba lo más difícil que era agenciarnos la manera de subir esta imagen de nuevo al lugar que ocupa hoy día sin que afectara las remodelaciones del presbiterio y gracias a la pericia de ingenieros arquitectos y personas con destrezas en estos trabajos hoy se cuenta con la imagen colocada en su sitio desde ya el agradecimiento por su servicio en mi condición de cura párroco y en colaboración con el equipo de personas que valientemente se han echado al hombro semejante compromiso hoy día histórico para los fieles y habitantes de este valle tanto los que están como los que ya no están y tienen que ver con esta imagen me es muy grato develar la imagen de San Isidro y que opinan algunos fieles católicos bueno aquí tenemos sus respuestas me parece excelente muy bueno si conocía usted la historia o algo he escuchado de la imagen muy poquito pero si y que le parece ahora venir hacia la catedral y verla totalmente embellecida está demasiado hermosa muy muy linda quedó estoy muy contenta de que se preocupen por mantener la iglesia bien bonita si muy linda muy bella y la hemos extrañado mucho porque veníamos y veníamos y no nos encontramos el santo no nos encontramos el santo pero si ya hayamos oído la historia del santo de que lo estaban arreglando extrañándolo quedó muy lindo les voy a felicitar porque en realidad son cosas de Dios y las cosas de Dios son cosas que hay que respetar a muchos y cosas maravillosas que por Dios vivimos por Dios existimos por Dios comemos por Dios bebemos entonces esas cosas hay que respetarlas mucho y venir a la catedral ya así toda mejorada ¿qué opinión? no la catedral así como está eso significa el orden el respeto el orgullo que para el cantón de Pérez de León para el país y fuera del país porque no es lo mismo llegar uno a una iglesia o a una catedral y encontrarse una catedral toda abandonada toda fea que llegar a uno y encontrarse una catedral con la presencia que tiene esto acuérdate que ahí está nuestro señor Jesús presente excelente es un trabajo pero de profesionales realmente vale la pena yo creo que la diosa de San Isidro se merece esto es gente tan inspiradora para hacer esos trabajos tan excelentes realmente desde que nosotros conocíamos lo que era la islecita aquella de Lata y ver ahora esta excelencia de ahí yo creo que Dios tiene que estar muy contento con todos los fieles de San Isidro para mí es una inspiración volver a llegar a esta catedral y ver a San Isidro ya cuidadito porque allá afuera pobrecito yo decía todo el tiempo al agua y al sol pero ahora es un orgullo para nosotros y para el cantón tener aquí otra vez a nuestro patrón San Isidro el labrador el patrón de los campesinos de los agricultores de todos nosotros porque nosotros venimos de ahí y los proyectos no terminan ahí en este momento se continúa con lo que es la mejora de la capilla del santísimo que está ubicada prácticamente al costado sur aquí mismo dentro de la iglesia y que se esperaría que esté lista dentro de muy poco y por supuesto las celebraciones no terminan porque el próximo lunes 19 de agosto a partir de las 10 de la mañana también será la gran eucaristía la solemne celebración del 70 aniversario de la diócesis de San Isidro del general misa que será presidida por el obispo monseñor Juan Miguel Castro y por supuesto que también estaremos llevando cobertura especial a través de TV Sur Pérez Celedón así que muchas actividades continúan acá en la catedral de San Isidro del general en cámaras Alan Cascante Carmen Picado Navarro les informa de San Isidro de San Isidro de San Isidro de San Isidro de San Isidro